¿Qué es la España? Estos nos destruyen, nos deshacen todo. ¡Defendemos España! Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. Y ellos cómo viven, cómo están. Nuestro caudillo cómo vivía. Y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. Y estos señores dónde viven, en el palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco, cómo murió en un coche. Y estos señores, ¿todo qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre. Pero el sagrado corazón de Jesús nos ayudará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!